Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leida Martínez y en esta ocasión te traigo este tutorial acerca de nuestra nueva base híbrida, la primera en el mundo, que es Gioriflame de la línea Giordani. Y es híbrida porque trae lo que es el serum y también es una base al mismo tiempo. Los ingredientes principales de esta base pues es la flor de loto, que bueno, esta lo que hace es que le da suavidad a la cobertura de la base, dejando tu piel súper sedosa y suavecita, de verdad te queda muy terza. Es como si fuera una crema en tu piel, se siente deliciosa. Y por otra parte también trae prebiótico marino, que esto lo que hace es optimizar a las células para que tu cara se vea mucho más humectada, con más vida, más radiante. Y bueno, los principales beneficios de esta base es que es una cobertura muy ligera, pero al mismo tiempo tapa pues todo lo que son las imperfecciones. Trae un factor de protector solar del 10. También trae el beneficio de ser antiarrugas, entonces está tratando tu piel al mismo tiempo para disminuir esas líneas de expresión o ayudar a prevenirlas. También lo que me gustó es que no permite que se te marquen las líneas y que se te noten mucho más las arrugas al momento de aplicar lo que es la base. Tiene una sensación súper ligera, parece de verdad que no la traes puesta. Y por otra parte el suero, recuerden que todo lo que son los sueros que tenemos en Oriflame pues te ayuda muchísimo a minimizar el poro. Entonces esta base tiene ese beneficio y me encanta porque bueno, yo soy de esas personas que sufren por el poro abierto, entonces sí sentí que se me redujo mucho más el poro. Además también pues dura más de 8 horas, entonces puedes andar con confianza ya que pues es una base duradera, pero también se siente muy ligera. Te la recomiendo para el diario, para el trabajo, para la escuela porque de verdad que no se siente. Y bueno, vamos a pasar directamente a aplicarla, espero pues te guste. Yo pues ya hace como 3 horas que me la apliqué y pues sí me ha durado intacto el maquillaje, sí me gustó muchísimo, sobre todo porque está muy ligerita. Se siente como una cremita súper padre. Ahorita pues vas a ver todo lo que son los pasos y también pues me puse algunos otros productos que vienen de promoción en este catálogo, que también son nuevos y pues es al final pues este look que traigo puesto, espero les guste, así que comencemos. Y bueno, antes del maquillaje obviamente tenemos que hacer nuestra rutina facial y después de eso a mí me encanta aplicar esta cremita de la línea Royal Velvet que también te puede servir como primer y a mí me encanta sobre todo para pieles mixtas o con tendencia seca o que ya son secas o muy secas, ya que si tú eres de esas personas que se te reseca la piel cuando te maquillas, porque a lo mejor tu piel no está acostumbrada o porque sales y tu piel absorbe pues todos los contaminantes de afuera, bueno, esta te va a proteger de todo eso, te va a mantener tu piel suave durante todo el día y aparte también funciona como un primer. Ahora voy a aplicar lo que es la base y bueno, este es el tono Ivoricool. Voy a estrenar también esta brochita de la línea Jordani que bueno, me encantó porque está súper suavecita de las cerdas, entonces pues vamos a ver qué tal funciona, no la he estrenado como pueden ver. Si tú sientes que la base no te queda en cuanto al tono, te recomiendo mucho lo que son estos de la línea Jordani que son unos igualadores de color, es uno oscuro y uno claro pues para ahora sí que ayudar a tu base que quede exactamente a tu tono, aunque lo que sí veo en Oriflame pues es de que las bases se adaptan muy bien a los tonos, si es un poquito más oscura o sobre todo un poquito más clara se adapta muy bien y más esta base que es muy ligera. Yo estaba entre lo que es la Ivoricool y lo que es la Beige Warm, que miren, nada más que esta se me hizo que está un poquito más naranjita, ya al aplicarla se me hizo como más oscurita y esta bueno, siento que me queda un poquito más clara, pero ya al aplicarla pues siento que se ve mejor el color y también como voy a estar aplicando lo que son perlas bronceadoras en la parte de alrededor para oscurecer, pues siento que esta base me va mejor ya que me sirve también pues para iluminar y no tener que poner correctores o más bien tanto corrector en las partes que quiero estar iluminando. Ya terminé de aplicar la base y dejé pasar un minutito, como pueden ver al principio se veía muy clara, pero siento que después como que se unifica un poco más con mi tono de piel, entonces si estás dudando entre la más clara y la más oscura pues te recomiendo la más clara, ya que la otra como te comentaba pues sí la sentí como pues más oscura y pues no me pasó lo mismo que con esta que era un poquito más clara. ¿Qué siento de esta base? Pues que es una cobertura ligera, se me figura mucho el tipo BB Cream, si tú eres de las que te gustan ese tipo de bases, esta pues te deja la piel súper suavecita, sientes como mucha humectación, me ayudó mucho, siento yo a cerrar lo que son los poros, entonces digo si es más o menos lo que tú andas buscando, recomiendo más que nada para pieles mixtas a secas porque trae muy buena humectación. En cuanto a la cobertura de imperfecciones, fíjate que sentí que me tapó muy bien a pesar de que se siente muy muy ligera, de verdad que siento que es la base de Oriflame que se siente menos, o sea prácticamente es como si no trajeras maquillaje, entonces te sirve muy bien pues para el trabajo, para la escuela, para el diario y si tienes por ahí manchitas, pequitas, algunas imperfecciones, bueno pues te tapa muy bien, te unifica tu color y pues si eres de las que no te gusta sentir como que toda la capa así gruesa del maquillaje, bueno pues esta es para ti, te va a encantar porque de verdad que no se siente y también pues vas a sentir la cara muy muy humectada. Voy a sellar la base con este polvo Giordani ayudándome de esta brocha ancha. En el área del lagrimal voy a aplicar esta sombra en color naranja, la voy a poner con mis dedos para que se vea más pigmentada y en la parte del centro voy a poner esta sombra bronce. También voy a aplicar esta sombra en barra, la voy a difuminar con mis dedos y encima para sellar voy a aplicar lo que es la sombra color bronce y voy a difuminar con esta brocha. En la parte de abajo voy a colocar esta sombra en barra en tono dorado y voy a sellar con una sombra en un tono parecido. Fíjense que me gustó mucho este delineador nuevo, miren a comparación del otro que ya teníamos que es este de abajo, este de arriba es el nuevo de One, también es a prueba de agua. La diferencia que siento es que el anterior se secaba y se hacía como una cascarita, entonces se verá un poco más difícil el seguir aplicando delineador si te faltó en unas áreas. Este no, este siento que es un poco más elástico, entonces puedes estar repintando perfectamente arriba del delineado y no se te hace esa cascarita, entonces también te lo recomiendo muchísimo, está muy padre, me encanta porque tiene la punta súper delgadita, entonces te permite hacer esto que hice aquí en el lagrimal y bueno lo que son las puntas de acá, siempre los hago con este, bueno lo hacía con este delineador y bueno pues ahora este te lo recomiendo bastante, aparte que como te digo es a prueba de agua. Gracias por ver el video. Y ya dejé pasar un minutito que se secara lo que es el labial y bueno mira qué belleza del labial, me encanta, aparte el acabado como de terciopelo, pero este tono nuevo de verdad me encantó, me encantó, se me hace súper bonito y aparte está en tendencia todo el año, se ha utilizado muchísimo este tipo de labiales y te voy a dar un tip verdad que ahorita pues están utilizando mucho lo que son los labios como así como chiquitos, como levantados de aquí y alargaditos, entonces agarra por ahí un delineador que tengas café oscuro y aplícalo en las comisuras de aquí, en esta parte, para que sean como más alargados y tu delineador y tu labial pues úsalos un poquito más arriba, un poquito más abajo en esta parte de aquí y el iluminador siempre también súbelo al margen del labial y bueno te van a quedar los labios así, como andan ahorita en tendencia, aparte es el más matificante de Oriflame, este elixir de Giordani, me encanta. Ahora voy a aplicar lo que es el fijador para que me dure por más tiempo, hay que batirlo muy bien y aplicarlo a unos 20 o 30 centímetros de tu rostro. En el cabello voy a estar aplicando este aceite de helio, me gusta mucho porque con solo dos gotitas puedo abarcar todo mi cabello y me quita el frizz y mi cabello se ve mucho más brilloso y sedoso durante todo el día. Y bueno ya con estos últimos detalles terminamos este look poniendo a prueba este nuevo maquillaje de Oriflame y también algunos otros productos que vienen de novedad en este catálogo. Si te gusta lo que ves aquí en mi canal suscríbete y comparte, déjame tus comentarios si es que ya utilizaste alguno de estos productos o la base, qué te pareció o también déjame por ahí tus dudas, las voy a estar contestando. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, bye!